Se acabó, 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 se acabó en nombre de Jesús se acabó tu trabajo se acabó tu trabajo se acabó en este hombre todas las brujerías en el nombre de Jesús las canceló todos los conjuros palabras de maldición que dieron entre este hombre conjuros pactos que hicieron sobre este hombre que han anulado cancelado en el nombre de Jesucristo demonios que andaban por la brujería o la cancería se acabó el trabajo de ustedes en este hombre se acabó se acabó anulado se canceló la orden que dieron ustedes así que en nombre de Jesús se van para siempre en este hombre fuera fuera de ahí para siempre todo trabajo en quicería todo vudú en el nombre de Jesús ha sido cancelado tienen que soltar este hombre enseguida violencia ira tu sabes la palabra de Dios 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 todos nos sometemos a la palabra de Dios incluido también ustedes la palabra de Dios dice el que empieza los pecados el infeluto va a perdonar la sangre de Jesús es un infeluto pecado este hombre ha sido perdonado tu trabajo se acabó ahí tú fuiste enviado a este hombre por brujería también se anuló el pacto quisieron mostrar este hombre también se fue anulado tu trabajo se anuló tu trabajo se acabó fuera de ahí fuera para siempre en nombre de Jesús fuera salga este hombre desocúpalo desocúpalo suelta en el nombre de Jesús este hombre para siempre recuerdo a tu reino y te envío en el nombre de Jesús para dentro del abismo nunca jamás eres este hombre te llevas todo tu trono te llevas todo este hombre en el nombre de Jesús queda libre este hombre tu trabajo en este hombre se acabó las palabras de Jesús lo dicen y no se puede hacer nada es la palabra de Dios tú conoces la palabra de Dios porque es la máxima autoridad tú conoces la palabra de Dios